De vez en cuando, en determinados momentos de la historia, se crean tantas tensiones entre algunos países de la Unión Europea y la propia Unión Europea que mucha gente acaba preguntándose si la UE puede expulsar a un Estado miembro de la organización. Este asunto se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones. Por ejemplo, cuando Grecia tuvo toda la movida del referéndum del Grexit o cuando Hungría y Polonia han aprobado leyes o tomado medidas que iban en contra del derecho de la Unión Europea. Pero bueno, si no te quieres quedar a ver el vídeo entero, ya te digo que no. La Unión Europea no puede expulsar a un Estado miembro. Pero la UE sí que tiene mecanismos para hacer como que te expulsen la práctica, aunque teóricamente no pueda. Así que, vamos a explicar esto. A ver, realmente esto es bastante sencillo de entender, ya que lo que hay que hacer es irnos a los tratados de la Unión Europea. Y ahí está la cosa, que en los tratados de la UE no existe ningún mecanismo para expulsar a un Estado miembro, ni siquiera si el país viola de manera sistemática los valores fundamentales de la UE. ¿Y cuáles son estos valores? Pues son los que vienen recogidos en el artículo número 2, y son el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, el respeto al Estado de Derecho y también a los derechos humanos. Por tanto, la única manera en la que un país puede salir de la UE es pidiéndolo directamente a través del famoso artículo 50. Y digo famoso porque este fue el artículo que Reino Unido activó en marzo de 2017 para comenzar todo el camino oficial hacia el Brexit. Pero ojo, cuidado, porque este artículo no siempre ha estado ahí. Se introdujo en 2009 en el Tratado de Lisboa, y fue desde entonces cuando ya de manera oficial se recogía que todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión. Entonces, con esto claro, ahora la duda es, ¿y qué sucede si un Estado miembro no quiere irse, pero no para de liarla a ojos de las instituciones de la UE? Pues, en ese caso, la única opción que existe es activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Este artículo permite suspender derechos políticos de un Estado miembro como, por ejemplo, su derecha vota en el Consejo de la Unión Europea, que es donde se toman decisiones en cuanto a la política exterior y de seguridad de la UE, entre otras muchas cosas. ¿Y quién puede activar este artículo? Pues aquí hay dos respuestas. Si existe un claro riesgo de violación grave de los valores de la UE, entonces tanto el Consejo de la UE, Comisión Europea y Parlamento Europeo pueden votar a favor de que el Consejo de la UE estudie la situación y después elabore una recomendación para el país que la está liando. Ahora bien, si la cosa es mucho más grave y se considera que hay una violación seria y persistente de los valores de la UE, entonces es el Consejo de la UE o la Comisión quienes pueden activar este artículo 7 con el fin de sancionar al país liante. Y luego, el Parlamento Europeo tiene que aprobar por dos tercios esta acción. Pero, esta vía conlleva una condición final, y es que, para que se puedan suspender ciertos derechos del país infractor, tiene que haber unanimidad en el Consejo Europeo, que es donde están los jefes de gobierno o de Estado de los países de la UE. Y claro, hasta ahora lo que ha sucedido es que, si las instituciones de la UE iban camino de sancionar a Polonia, entonces Hungría votaba en contra y rompía esa unanimidad. Y, si era Hungría la que iba a ser sancionada, entonces Polonia votaba en contra. Cosa que es totalmente legítima. Y es por esto por lo que se ha acabado viendo en la UE como muy improbable que un Estado miembro pierda el derecho a voto en el Consejo. Pero, aquí no queda todo. La UE se dio cuenta de esta movida en 2020, así que decidió aprobar nuevas normas que permitiesen congelar los fondos a los Estados miembros que no respetasen los valores de la UE. O sea, que el dinero de la UE que le debería llegar a un país no le llegaría en caso de no respetar la democracia o la independencia del poder judicial. Y esto va para todos los países, ojo, a pesar de que el foco esté ahora en Hungría y Polonia. Pero vaya, a fecha de su vida de este vídeo, este mecanismo de congelar los fondos todavía no se ha puesto en práctica. Y esto es todo lo que quería comentar hoy. Si os habéis quedado con ganas de más, como siempre podéis ir a los enlaces que dejo en la descripción del vídeo y escribir lo que queráis en los comentarios de manera sana, por favor. Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros, compartirlo, haceros miembros del canal, seguirme en mis otras redes sociales y nada más. Que vaya bien el día y nos vemos en el próximo vídeo.